hola 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 buenas tardes amigo que tal estas bien gracias por estar aqui conmigo mira estoy comiendo en el mcdonalds tengo hambre tengo mucha hambre he pasado mucho y y quiero comer algo y hago un short también con mis cosas de mcdonalds gracias por estar aqui conmigo amigo si quieres me puedes compartir si te apetece y quieres ayudarme me puedes compartir gracias amigo conmigo hago un short también conmigo conmigo y 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 vamos a comer que tengo hambre me he cogido una coca cola un café hamburger y patatas fritas y y tengo aquí de todo mira cómo está mi mesa tengo baterías tengo teléfono tengo de todo de todo de todo de todo de todo como dios manda y 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